Muy buenas a todos, aquí estamos con un poquito de rap, gente, a ver, ya sé, ya sé, el último episodio se me quedó un poco corto, lo sé, pero bueno, expliqué un poquito ahí las condiciones porque es que me tiene que ir rápido, ¿vale? Así que hoy vamos a compensarlo, del tirón, es de noche, para compensar un poco, mirad, me he rapado el pelo, gente, tenía un cole y todo un que te cagas y he dicho, me lo rapo, y la verdad es que yo también me he rapado el pelo, vamos a dúo, gente Bueno, a ver, centrémonos, centrémonos porque esto, vamos rápido, nos acaba de atacar, nos acaba de atacar Fulgencio, gente, es que hay veces que escupir palabras que se quedan atascadas Así que, de una, no sé si voy a llegar, ¿eh? Ah, pues sí, sí he llegado, venga, de una, vamos a explorar esta y directamente a la siguiente isla, ¿por qué? Pues porque sí, ¿qué habrá aquí? Venga, a ver, llevo en el inventario, nada, pues sí hay que cazar algún bicho raro, una pala, por si tengo que dar un palazo a alguien, la de remo, pues sí hay que remar Y comidita, ¿vale? Me he hecho pollo, uh, mira, después se va a coger, me he hecho pollo a limón, tengo tal, y pues acaso tal, y pues acaso pues cual, ¿vale? Pues dicho y hecho, listo, ¡oh! Cogemos una nota A ver, han pasado semanas, solo estamos Búho y yo en la plataforma Vale, eh, Gorrión, eh, se ha llevado el bote Sigo sin entender por qué todo tiene, oye, ni siquiera sé cómo se llamaba de verdad Solo sé que el equipo está sin, sí, bueno No me da tipo a leer, estoy malardo Vale, vale, o sea que Gorrión ha desaparecido, debemos irnos juntos, no hay ruidos en la radio, no se sabe de quién es Y nos hemos quedado sin Gorrión, gente, Dios mío, con lo que yo quería Gorrión Bueno, a ver, ¿qué pasáis por aquí? Vamos a investigar Y a llevarnos cositas, gente, y a llevarnos cositas, que esto es de gratis, todo esto es de gratis Y ya sabéis que aquí en este canal, las cosas de gratis ¡No, que me va a atacar el tiburón! ¡Sacar! ¿Un maletín? Eh, 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 eh Cálmense, cálmense, vale, planta de abajo y planta de arriba, ¿vale? Está leyendo, me estoy enterando Vale, vale, a ver, o sea, cualquier cosa que coja Adelore Directamente se va a poner a contarlo, ¿vale? O sea, que voy a intentar, eh, bueno, pues, eh, ve Bueno, básicamente, luego lo traducimos aquí O sea, lo traduce aquí, lo expone aquí, ¿no? Está nuestra hermana, por cierto Mira qué pelazo tenía antes, eh, mira qué pelazo Mira, rapadito, rapadito Vale, luego vemos esto tranquilamente Pues si alguien nos ha enterado, o mientras lo va contando Como a mí me pasa, que si estoy moviendo metal No puedo, no puedo entrecucharlo, leerlo, lo que sea Luego lo leemos, no pasa nada Pero bueno, aquí resulta que Que el cuco este, malardo Pues que, bueno, que básicamente Que no nos ha parado No nos ha esperado Ha desaparecido Escuchamos ruidos en la radio Y luego lo traducimos un poco Ahí con... vale, ok Y luego traducimos un... Traducimos, no, luego lo leemos con más calma, ¿vale? Dicho todo esto Vamos a hacer un parkourciño Efectivamente Voy a subirme los DPS del ratón Ahí la sensibilité Que viene muy bien Vale, primero planta de arriba Luego planta de abajo, ¿vale? Lo que viene a ser la zona subacuática Que por eso me he traído aquí Los artilugios místicos Con sabor a frambuesa No los comáis, por cierto Es un consejo ¡Oh! Plano D Linterna frontal, gente Isla Balboa Oh, qué bueno 20 de diciembre, tú Si es que es un cabezón Lo tengo dicho El Goku es un cabezón Pero bueno, el gorrión este ¿Qué hace? ¿Va volando? Vale, escucha El gorrión este Vuela de verdad, ¿eh? Llámate de todos los sitios Madre mía, el gorrión No sé los viajeros de turno Vale Bueno, pues Algo de un niño perdido Utopía, ¿vale? Gente, Utopía Que es básicamente Pues la ciudad soñada, ¿no? Que todo vaya bien Esto no lo llevamos Que todo sea guay Esas cosas Vale, esto ya Todo revisado, ¿no? Sí, venga, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Pa' abajo, pa' abajo Esto se va Al carajo, al carajo Vale ¿Y por dónde Por dónde Otro polo mongo? ¡Hua! Polísima ¿Cómo saltamos, eh? Madre mía, niño Vale, trincamos por aquí Eh, nota Atentos Que empieza a leer Eh, februario Ok Entre el cuco El búho El de la moto El otro Estos soñaban con volar Gente, estos soñaban con volar Vale Pues básicamente eran tres De los cuales Gorrión se fue Estoy viendo a Fulgencio por ahí Fulgencio Te reviento Como te comas el barco Te reviento Y... Y básicamente Gorrión pues se fue Entre ellos dos Se quedaron aquí A ver si podían solucionar cositas Espera, gente Espera Espera ¡Una persona viva! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! Viva y sorda, gente Viva y sorda Bueno, yo voy a mirar Primero miro esto Y luego hablo contigo Vale Uy, me llevo esto Que seguro que a ti no te hace falta A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh, ahora puedes investigar Reciclador Perfecto Eh, recoger nota Se ha añadido una nueva nota Vale, luego leemos las notas Ok, perfecto Eh, señora Aparte de robarle ¿Podemos hablar? Hablar con Tala ¡Uh! ¡Tala, hola! ¿Conocida? Vale Nuevo personaje jugable Tala Vale, a partir de ahora Alguien me explica Por qué se ha transformado En un fantasma En un haz de luz Tengo curiosidad Habla con Tala ¡Ay, Dios mío! ¡Que es un fantasma! Vale, Tala Yo Me voy a ir Escucha Tranquilamente Hacia atrás Cálmate No hemos venido A molestar Nada Tranquila, eh Hasta luego, eh ¡Ay, Dios mío! Salta aquí Corre, corre, corre Que no nos ha visto Corre Corre, corre 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Un fantasma! Vámonos Vámonos Me voy de aquí Dirás ¿Qué haces con tu vida? Pues irme corriendo ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues resumiendo A ver La primera isla La cosa está así ¿De acuerdo? Bueno, eh Están aquí Búho, Tala Y el gorrión Y bueno Pues básicamente El gorrión se pira ¿Vale? El gorrión A que le das aquí Y se reproduce Uy, uy, uy Qué bueno es esto Tú Qué bueno es esto A empezar semana Solo Búho Y la plataforma Correón ¿Vale? Blablabla Estaban aquí A ver si podían hacer algo Pero, pero Nasti De plastic Gente Entonces, bueno Pues aquí en febrero Dice hemos recibido Muchas señales Parece que alguien Venga a ayudarnos No nos estamos muriendo De hambre Por ahora El reactor de Selene Puede que sea La única oportunidad Que tenemos Ante este océano infinito Y tú lo sabías Correón Búho cree que nos ha traicionado Pero seguro que tenía Sus motivos para abandonarnos Espero que consigas llegar A Selene Espero que termines El reactor Por todos nosotros Vale O sea que Búho Bueno Los tres conocen La existencia De un reactor En la cual Mira cómo mola La carita con los ojos Bueno Pues conocen la existencia De un reactor En la cual Se piensan Que si lo arreglan Como que es la única Posibilidad de salvarse Y Igor Rion Se fue En busca De ese reactor Vale Para poder Salvar a todos Esa es un poquito La idea Y entre ellos Pues bueno Pues piensan Uno Piensa Que les ha traicionado El otro que no Que ha ido solo Por el reactor Y bueno Así va un poquito La cosa Vale El 22 de diciembre Recibieron la ubicación Isla Balboa El 9 de enero Kuzco no tiene las razones Se disparó Se han oído disparos A lo lejos gente En Tangaroa O sea Tangaroa es otra isla Selene tiene que ser Otra isla Punta Varuna Tiene que ser otra isla Que un niño desapareció En Punta Varuna Si es como tal A esta que es un fantasma No quiero saber nada Y Balseros Y tal y pas cual Vale Entonces tenemos aquí Una ubicación 2659 En la cual Vamos a hacer así Vale Activa esto Vale Hemos dicho Dos Dos que 2659 Gente Pues este para acá Hacemos así Este para acá 26 50 Y Y Y 9 Vale Y allí lo tenemos gente Así que nuestro próximo destino Es la segunda isla Del Lore Que está A 2000 metros Nos vemos allí Bueno gente A ver Habíamos aprendido Dos planos Mientras que estamos avanzando Algo rápido Vale En primer lugar Tenemos la linterna frontal Que la aprendemos Y en segundo lugar Tenemos el reciclador Que lo aprendemos A su vez He estado crafteando Cosillas que nos faltaban Como por ejemplo La mesa del Exprimidor Que va con batería A ver Esto quítalo de aquí Vamos a ponerlo Aquí Que va a ser El gatete vigía Ahí El gatete vigía por ahí Últimamente Clavo mucho de noche No sé que Coincide gente Coincide Vale Entonces aquí teníamos Cosas de A ver Olla 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 Y Eh Exprimidor ¿Y no tenía ninguna más Por ahí de exprimidor? Seguro que sí Seguro que sí ¿Algo más de exprimidor? Bueno pues seguro que sí Pero no Así que tenemos una de exprimidor Que la vamos a poner por aquí Vamos a ponerla bien a la izquierda Para que luego entren más Eh Vale Dos cocos Una piña Y un mango Esto hay que probarlo Eh Dos cocos Esto lo quitamos Ahora lo enseño Una piña ¿Por qué lo tiras al suelo? A ver Vamos a ir poniéndolo aquí Dos cocos Una piña Y un mango ¿No? Y un mango Venga Y Y la batería crack Eeeee Eeeee Eres tú Mi príncipe azul Que yo Zoñé Ahora sí Paquetito por favor Gracias Lo tenemos Besa Bueno tengo que hacer un montón de historias Gente Bueno a lo que íbamos Aquí tenemos un cubo de basura Que Voy a poner Voy a poner aquí abajo El cubo de basura va a venir aquí Debajo de la escalera Da un poco igual como lo pongamos ¿No? Así que ahí Ahí abrimos y tiramos lo que sea Y luego haces aquí Y desaparece Pero es que el cubo este de basura Gente Bueno claro Para los planos a lo mejor Y cosas de esas Pero no 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 Amigos No Porque tenemos Juguetitos nuevos A ver Reciclador A ver gente Pfff Estado Estado de sitio Estado de sitio Vamos a ver Actualización Estamos a punto de llegar Que por cierto Nos estamos pasando un poquito Ahí Ahí Corrigiendo el rumbo Gente Ahora sí 350 metros Con lo cual la isla Si no la vemos Estamos casi 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 Entonces a ver En primer lugar Ponemos batería aquí Y le damos aquí A que empiece a cocinar esto Y nos saca Tengo aquí un pollo al coco Cocinándose Bueno más bien cocinado Ya He hecho aquí un par de hornos Porque vamos a ir ampliando Un poquito la rapidez En las cuales Pues podemos meter aquí Mira esto Vamos a meter aquí Esto por aquí Está atacando Fulgencio Me lo he imaginado ¿No? Me lo he imaginado Vale muy bien Todo aquí haciendo ruido A sus cosas ¿Vale? Fulgencio y controlador ¿Qué más que nos quedaba por hacer? A ver Teníamos el El reciclador de basura Efectivamente Y damos una placa base Tornillo Bla 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 Todo esto está aquí Gente Todo esto está aquí ¡Pum! Lo elaboramos ¡Madre mía! ¡Sí señor! ¿Dónde va esto? Yo que sé ¿Dónde va a ir esto? Yo que sé Vamos a ponerlo Aquí de momento A ver Está la parte de atrás Está la parte de adelante Aquí Vale Y este es el reciclador Requiere materiales Y otra de estas Vale Bueno gente Ya estamos en la isla He aparcado al lado Me acabo de ir a dormir Para que se amanezca Se amanezca esas cosas ¿Vale? Se me ha terminado el frisisuí Y este Lo que es el batido ¿Vale? Lo tenemos aquí Batido de fruta básico Que por cierto He encontrado otra receta que tenía Que son tres cocos Y una cebolla Me he ido subiendo por aquí cosillas Y he dicho Pues mira Una cebolla Y tres cocos Podemos darle al asunto ¿No? Venga Perfecto Ahí lo tenemos Pues venga Vete haciéndome esto Junto con esto Y dale candela Aquí tenemos esto Que nos Es que el Claro Es que esto Suena igual Cuando te ataca Fulgencio Igual Que por cierto Ahí va Muy bien Entonces Hemos dicho Que necesitamos un cuenco de arcilla Aquí Gracias Que con el susto del este No me he enterado Vale No está atacando Fulgencio ¿No? Ojito Ojito con Fulgencio Bueno hemos llegado a la isla Aquí la tenemos Es un barco enorme Tú Así que rápidamente Me preparo Y nos vamos Vale Nos faltaba solo el frontal Linterna frontal ¿Vale? Con una batería vacía De las que tenemos La puedo craftear Y vamos a top Y esto se puede Oj, oy, 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 oy Vale, vale, vale Por si Por si hay zonas Donde no haya mucha luz Que podamos farmear bien Pues ahora Dicho y hecho Bueno es hora de abordar el barco Lo que no sé Es por qué parte lo voy a hacer Creo que por ahí atrás Se podía Y por abajo Creo que también Vamos a investigar Vale, vale Parte atrás del barco Gente Parte atrás del barco Qué susto me ha dado Por un momento pensé Que venía Fulgencio Y le iba a dar ya Una estocada ¿Queréis subir por favor? Venga Vamos Rapidito Rapidito lo demuestro al día Hay que investigar este barco Como sea ¿Por qué tiras el gancho? A tira el gancho Gente, a tira el gancho Bueno, de momento Vamos bien Vamos bien Vemos bien Vemos bien Vemos bien Ya no vemos tanto ¿No? Bueno, a ver Esto por vosotros Yo creo que se podría hacer Sin esto Pero por vosotros No lo ponemos Venga Esto por aquí ¡Eh! Atentos que se leemos Vale, vale Yo luego lo leo Tranquilamente ¿Vale? O sea que ahora vosotros Vais enterando del lore Esto ha hecho algo ¡Ojo! Vale Una palanca que hemos cogido del suelo Pues tiramos Perfecto ¡Hola! A ver Vale Vale Ok, 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 ok Atacan Hacen pupa Pero... Pero vamos resistiendo bien Vamos resistiendo bien Ok, ok Cuidado que hay ratas, gente Ratas en el barco Necesitas una cizalla Vale Si encontramos la cizalla O la podemos craftear O lo que sea ¡Uah! ¡Uah! Venga ¡Uf! Que de plástico me llevo Hay que lootear, gente Cosas gratis Ya sabéis Copiamos las cosas gratis Venga, venga, venga Esto... Nada Eh... Aquí nada Este no se abre A ver Algo más interesante En esta... Habitación ¡Uf! Esto me lo llevo ¡Uf! Paquetillo ¿Abrimos un paquetillo aquí? Abrimos un paquetillo aquí ¿Por qué no? Investigado Vale, unas cortinas Gente, ahora tenemos cortinas Aquí no le gustan las buenas cortinas Vale Perdonad si hago un movimiento muy rápido de cámara Pero yo que sé Costumbres de Valorant y Suter y cosas de estas Ok, vale Necesitamos ¡Eh! Vale Unas cizallas Ok En la habitación número uno necesitamos cizallas A ver Eh... Llave azul Cizallas y llave azul, gente Cuidado ahí Perfecto ¡Cómo piqueo con las puertas, tú! Seguro que hay una rata aquí detrás No Vale ¿Esto se puede abrir alguna? Tampoco Toalla Cogí algo ¡Eh! Llave roja Roja, no azul, eh Cuidado ahí Vale Hago los dispensadores de jabón Hago los lavabos Nada, no Pues Ok Bueno, aquí tenemos Escucha, aquí tenemos otra historia Me he quitado esto para no... Bastar ¿Estos son patatas asadas? Sí Uy, qué rico Vale Eh... Diría que aquí tenemos todo gestión allá también, ¿no? No nos han dado nada nuevo Nada que se me haya olvidado Cizallas Por algún armario Por arriba Nada, ¿no? Siguiente habitación Vale Ahora sí he salido bien Llave roja Vale ¿Hola? Bueno ¡Uy! Otra pieza Perfecto Vale, de momento solo nos hemos encontrado A una rata ¿Cómo vamos de inventario? Buu De inventario vamos petadísimos, eh Vamos full inventario Claro, también tenemos mucha comida Venga Hemos descubierto una cama, gente Buu, estoy escuchando unas ratas, eh Bueno, a ver Cizallas Nota ¿Y una rata enorme? Sí, la verdad es que son grandes, eh Vale, está Hane echa de menos a Rubén ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Vale Necesitas A ver, cables A ver, necesitas Un cable eléctrico Un mechero Un bidón de gas Y una bala Madre mía, ¿para hacer qué? Cinco partes mecánicas Llevamos varias Ok, esto para construir un par de cosas ¿No? Vale, o sea que a esta sala tenemos que volver Pues voy a cerrar la puerta No, no voy a cerrar la puerta La voy a dejar abierta, ¿vale? Eh, habíamos encontrado las cizallas Con lo cual tenemos que volver para atrás Vale, la cizalla será para este armario Venga Let's go Toma ¿Cómo corto? Eh, la llave azul Primero la nota Olof está roja, ¿eh? Ok, o sea que el capitán Olof es el que gestionaba el barco Y gracias a él todo el mundo seguía vivo Y los demás Uy, ya estoy de lujo Ya estoy de lujo Vale, eh Ya tenemos llave azul O sea que podemos abrir dos puertas Esta y otra Vale, esta da para arriba Pues del tirón Aquí hay ratas fijo Vale Las escucho, las escucho Escucho, oigo como vienen Oigo como vienen Vale, las escucho Pero no las veo Esto me lo llevo Voy ajustadito, ¿eh? Mira, estas cosas Nos las vamos a ir comiendo Que ocupan hueco Vale Me voy a beber un fresh and sweet de estos Hola, tú ¿Qué comes de esto? Escucha El batido este Te sube a tope Con todo, ¿eh? Madre mía Los batidos, tú Energéticos, energéticos Bueno, a ver Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Nechamos un billar Nada por aquí Nada por allá Ya no sé de dónde he venido Vale, piso de arriba He venido por aquí Con lo cual Aquí tenemos salida hacia afuera Vale Aquí que tenemos Nada ¡Uy! Una parte ¿Cuántas llevamos? Tres o cuatro ya, ¿no? Y necesitaríamos todavía un par más Vale Aquí fuera hay algo En la piscina Otra parte ¡Riconudo! Venga Lo tenemos Otra parte más ¿Cuántas partes tenemos? A ver ¡Uh! Mira Balas Y nota Que me la había dejado de antes Y ahora aquí Nos ponemos ya el casco Ahora sí ¡Oh! Bueno, se vuelve loco ¡Oh! ¡Rata! ¡Rata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Bueno, eh No, no No he leído al fin Mira qué pedazo de rata tú Pero por favor No he leído Espera, que hay dos Oye, ¿y esto con el arco ¿Cómo funciona? He fallado ¡En círculos! ¡En círculos! ¡El truco está en círculos! Vale, 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 vale Perfecto ¿Y mi flecha? Gracias Vale, vale, vale ¿Alguna más que venga directo? ¿No? ¿No? ¿Eh? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí Vale, vamos a empezar a abrir todo esto Puerta para afuera Que se abría desde dentro Ok, aquí no hay nada Esta es la de otro lateral Así ya podemos ir y venir a nuestro antojo Vamos a ver Vale, necesito una tarjeta más Ok, ok A ver, más notas Uh, 0-4-5 Vale Vale Piso de arriba, gente Mientras que el tío este habla O lo sé el capitán loco Tafetita, llave Menú flecha, eh Es que no quiero hablar mientras os habla Para que le dé un poquito ahí de asunto Yo no me estoy enterando de mucho No os voy a engañar Pero, pero luego Luego leemos, gente Luego leemos y os hago resumen Vale, abrimos este también Para que se quede arriba del todo ya abierto Ok, vale Hemos cogido un... Ah Necesitas un gato para coche Para abrir esta puerta Vale, 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 vale Hemos cogido una tarjeta code Para abrir algo Vamos a ir abriendo todo Para que luego los caminos sean más cortos Seguimos Otro piso más arriba Venga Ahora toca este Toca este, gente Toca este Uh, cajita Ya ves, estoy Pecaísimo de todo A ver, quiero que dure la batería Entonces Nos vamos a poner el casquito Y vamos a ir un poquito oscuras Mientras dura la batería Tengo patatas asadas Cosas de estas tal ¿No? Ya, ya voy A full con todo, gente A full con todo A ver, yo sé que se ve muy oscurito ahora Pero seguro que... Necesitas una bomba Ay, Dios mío Pero que tenemos que liar aquí Ojo, eh Ojo, pintura Vale, habitación número 2 Voy, oy, oy, oy A ver, que me he metido por un pasillo Y ya no sé ni cuál es Habitación número 2 Habitación número 3 La 4 no se puede entrar ¿Esta cuál es? Uh, esto es como la bodega, ¿no? Escucha, voy, voy Otra pieza Ya, todas las piezas las tengo seguro Escucha, tira... ¿Qué tiramos? ¿Chatarra? ¿Plásticos? Es que tengo de todo Tú, chatarra Bueno, bueno Se nos complica el asunto Se nos complica el asunto Tenemos de todo Vale, habitación número 4 No vemos nada En la habitación número 3 Uh, la del capitán Habitación número 3 Del capitán No ¿Por qué le tiras el gancho? No lo sé, gente No lo sé Eh, me ha pillado Toma Dos flechazos Dos flechazos, gente Dos flechazos Venga Eh, coger un código De cuatro cifras Eh, teníamos uno Cero, cuatro, cinco, uno ¿Vimos algo así? Ah, vale, ya lo tenemos, ¿no? Oh, 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 oh ¡Oh! ¡Oh! Hay que tirar cosas Venga Eh... Hay que tirar O hay que usar Ya no sé qué usar, gente Es que voy a tope de todo Vamos a comernos un fresh sweet Estos Que esto nos aumentaba Venga Y cogemos esto Y ahora necesito coger la nota Perfecto Luego lo leo, gente Luego lo leo Capitán Es hora de actuar ¿Mutinia? Están tratando de ser vivo ¡Estás malo! Te he dado una oportunidad De vivir Ahora tenemos que proteger Nosotros De los masos Usaremos los huelos A nuestra ventaja Vale, a ver Está todo un poquito oscuro Pero lo gestionamos A ver Usar partes mecánicas Cinco partes mecánicas Un gato Vale, un gato Para mover un armario Que habíamos visto Y aquí todavía no tengo todo Voy a ir Es que estoy por ir A la par con gente Y vaciar De todo esto Que tengo aquí encima ¡Ojo! Vale La llave de tarjeta Era aquí Que nos llevamos La llave verde Bueno, bueno, bueno Esto es El laberinto Del nunca jamás tú Ahora vamos a ver Donde era la puerta De la llave verde Vale Llave verde O sea Un poquito antes de subir A donde se ponía la bomba Llave verde Ok Limpiamos zona Grande primero Buena, buena esa Buena esa ¿Cómo controlamos ya? Perdonad por lo de la lámpara Que yo sé que antes se veía muy bien Y ahora no se ve tan bien Pero así le da un poquito más de ambiente Pensarlo Vale Y aquí tenemos Mira Mechero Cinta Buena nota ¿Qué ha pasado, loco? Vale Vale, se chocaron con la isla Les atacaron las ratas Vale Vale Y viene el músico Vale ¿Tendré ya todos los materiales o no? Sí Ya tengo para la bomba Para la bomba Y tenemos que quitar también la puerta que se utilizaba con el gato A ver si la encuentro Vale, aquí tenemos la puerta del gato Así que utilizamos el gato Ojito Mira, mira como levanta el gato hidráulico A tope con el gato hidráulico Vale, vale Con cuidadito ¿Vienen ratas? ¿Hay una rata aquí dentro? No Vale, a ver ¿Y esto qué es? Remolacha 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 Pues venga Comemos esto Nos comemos esto Por hacer gasto, gente Por hacer gasto ¿Notas? Ciudades del océano Oye, oye, oye Ahora hay que revisar muchas cosas, gente Ahora hay que revisar muchas cosas, gente Ahora hay que revisar muchas cosas, gente Vale, eh No sé qué ha contado Gente, no sé qué ha contado Ha soltado aquí su parrafada el hombre este Pero que yo no sé qué ha contado Así que vamos a poner una bombita aquí Ya ves, me voy afuera Madre mía, que se ha liado A trocitos Adiós, chaval, a la puerta Vale Salida Ole, ole Ok Vamos a llevarnos primero la chatarrilla Vale Eh Madre mía Bien, ok, ok Vale, cogemos aquí en el tablón Nada, ¿no? En la mesa Nada Vamos a coger esto Vamos sobraísimos, gente Uy, un plano Pero bueno El plano del volante Que los planos me gusta llevármelos para guardarlos Pero que en este caso se va a quedar aquí, ¿vale? Eh, ¿otro plano? Plano de motor Bien, 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 bien Ya lo prendemos, listo Balboa Coger cinta Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría todo por aquí Vale, ya estaría Pues nos vemos en el barco Porque yo creo que ya está todo farmeadísimo Vale, pues nos vamos a ir al barco Que no sé dónde está Bueno, gente Me he hecho la siestecilla He dejado que amanezca Bueno, vamos a dejar que amanezca tranquilamente Fulgencio seguramente nos atacará dentro de poquito He paniqueado Venía para acá y he paniqueado Porque no encontraba el barco Y he dicho Ay, Dios, que no le puse el ancla Y le hemos liado Pero no, no Cálmense Porque estamos aquí Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de todo Vale, esto es para la olla Así que le ponemos aquí sushi ¿Tenemos otra de sushi? Sí Vale, o sea que esta realmente se puede quitar Vale, pues como se puede quitar Va a ir al reciclador Requiere raw materiales Bueno, pues ya veremos que metemos en el reciclador entonces A ver Barbacoa Barbacoa, barbacoa, barbacoa No, barbacoa no tenemos Perfecto ¿Qué más tenemos? Receta de Que esto aquí ya se pone complicado, eh El poner Bueno, pues la ponemos aquí al lado Total Venga, ahí, para la olla ¿Esto qué es? De sushi El de antes, ¿no? Bueno, bueno Y aquí vamos con los freshisui, gente A ver Venga, exprimidor No me cabe, en serio Tú, te reviento Bueno, aquí tenemos Exprimidor Batido de plátano Eh... Otro exprimidor El... El fulgencio que nos ataca ahora No, no No rompas No rompas No rompas No tengo madera para arreglarlo Bueno, vamos a hacer No me quiero entretener más Porque Como el capítulo anterior fue un poquito corto Hoy Os lo he extendido un poquito más Para compensar, ¿vale? Entonces Dicho todo esto Vamos a ver el lore Porque yo, claro Yo, yo Esto tengo que interesarme bien por el lore A ver La página principal Ya lo vimos Que es la primera zona que vimos, ¿vale? La gente En 2659 Que aquí es donde estábamos Si no recuerdo mal, ¿verdad? Vamos Vamos a cerciorarnos No sé a que sea otra posición 2659 Vale, es justo donde estamos Entonces Lo siguiente que sabemos es Que tenemos otra zona Que se llama Bagatán Y Radio Tower Bagatán Y Balboa Island Y ya tenemos Radio Tower Que es la primera que visitamos Bagatán Que es donde Bas... Si Basagatán Que es donde estamos Y la siguiente zona es Balboa Island ¿Vale? Dice El capitán Ha mencionado Que estamos poniendo rumbo A una de los rascacielos Del sur Espero que atienda razones Y decida seguirnos ¿Sabes que la ciudad Ha... ¿Sabes que la ciudad Ha todo un fracaso? Rubén ¿Por qué tienes que ser Tan cabezota? Bueno, aquí discutían ¿Vale? Supuestamente están yendo A una ciudad ¿Vale? Con rascacielos Entonces dice Bueno, el yato ya no está preparado Para este viaje Olaf ha hecho espacio Para colocar una pista de baile No para suministros Bueno, lo que sí Que esmero O sea, que espero Es en guardar Fueron las botellas Lo que se esmeró En guardar Fueron las botellas Del bar Vale, o sea que Que Olaf iba un poco A su boda ¿Vale? El rollo capitán Del barco Pero un poquito A su rollo Luego vieron La rata enorme Asquerosa Grande Tal, tal, tal De repente Vieron ratas En el bote Como diciendo Madre mía Que nos atacan Y supuestamente Aquí es donde iban ¿Vale? Entonces ponemos por aquí El travel log ¿Vale? Esto es Que pasó en la travesía El capitán No para de quejarse De mi ruta Como vuelva a hacerlo Este ya era Olof Se va a llevar una bronca La tripulación no obedece Y se queja un poquito Después de todo el mundo Luego por aquí dice Que como sospechaba La tripulación Es completamente inepta Ahora dicen Que las ratas Se han comido La mitad de los suministros En cuestión de semanas Les prometí Raciones más grandes Si me traían Comida A una de esas alimañas Por supuesto La falta de comida Un problema En el que hay que Enfrentarse Esta noche discutiremos A qué miembro del equipo Hay que expulsar Claro Se quedan sin comida Pues Decisiones drásticas Gente Menos gente Menos pocas que alimentar Yo ahí lo dejo Por cierto Aquí tengo Una grabadora Y una parte mecánica Que nos ha sobrado Vale Estas alimañas Tienen potencial Está claro Que antes eran Ratas normales Y corrientes Pero ahora Se han convertido En criaturas más rabiosas Pero también Más inteligentes He conseguido Buenos resultados Enfrentándolas Y disciplinándolas A través del dolor Y la comida Además Al compartir su sangre Sus mutaciones aumentan Me pregunto Si habrá otras especies Que reaccionen igual He recibido una transmisión De un sitio llamado Ciudad Caravana No queda lejos de aquí Tiene una población Animal activa Y no necesito Esa tripulación De pacotilla Me crearé Mis propios soldados De verdad Este se ha vuelto loco Domesticando a ratas Se ha vuelto loquísimo En Olof Vale Y luego esto Lo que sabemos De No Esto lo seguimos Con las transiciones Me ha faltado aquí Una transición Quizá por encontrar Seguramente Vale Dice Que el capitán Dice Tocan a la puerta Entra Wilkstrom Es urgente Se ha levantado niebla Y no sabemos Cuanto ha subido la marea Los mapas No sirven de nada La tripulación Vale Contesta Olof Que la tripulación Está planteando un motín Capitán Tenemos que hacer algo Un motín Solo están Intentando seguir con vida ¿Acaso? ¿Acaso has perdido la cabeza? Me imagino Sería Eh Os di una oportunidad Para seguir con vida Y ahora tenemos que Protegernos de las masas Va siendo hora De Sacarles provecho A estas alimañas Bueno O sea que Olof Se volvió loco Empezó a atacar a todo el mundo Bueno 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 Vale El casco del barco Roza con una isla O sea Con esta isla Donde estamos Se chocó Pum Pum Todos a los salvavidas Y ahí Olof Se vuelve loco Y empieza a atacar Con todas las ratas Gente Vale Y tenemos que ir a 31-17 Pero eso lo vamos a hacer En el próximo episodio Gente Así que nada En el próximo episodio Nos dirigiremos A la nueva isla Ya hemos hecho La primera y la segunda Ahí a un ritmo Trepidante Gente Ya os digo Para compensar un poquito Lo del anterior Y no me detengo más Porque si no va a ser súper largo Espero que os haya gustado Y en la siguiente La próxima isla Y suscríbete Si no lo has hecho ya ¿Qué esperas? Ay Dios mío